Ibagué, ciudad destino turístico. Vamos a construir en Ibagué una infraestructura turística para que a Ibagué no le suceda lo de Chicoral, Espinal o Gualanday, que sea simplemente una ciudad de paso. Por eso construiremos dos líneas de teleférico, una por el cañón del Conveima, desde la terminal del transporte hasta el Rancho, y otra desde la terminal del transporte hasta el Mirador San Francisco, Martinica Parte Alta, la tercera industria en el mundo que más empleo genera es el turismo, y nosotros vamos a volver a Ibagué, un destino turístico para los colombianos. Vamos a traer dos millones de turistas, eso que acabamos de hacer, que han visto los ibaguereños, es en lo que vamos a convertir a Ibagué cuando Ibagué sea un verdadero destino turístico para los colombianos.